Bien, chicos, empecemos. Estamos solamente 25 estudiantes. Ya son las 5 y 30. Hemos perdido ya 30 minutos en este proceso de tratar de entrar en el aula. Vamos a grabar para que los que vayan entrando luego puedan sumarse al aula mientras avanzamos en el tema. Y luego lo tendré que colgar en YouTube. Esta misma cinta para ustedes y para los otros cursos también. Tenemos 2 horas y 30 para avanzar en el tema. Va a ser larga la grabación, pero vamos a intentar tenerla completa. Vamos a intentar hacer el mejor esfuerzo, tanto yo como ustedes. Me pongo yo en primer lugar, aunque no es lo usual, porque soy el responsable del aula. A ver. 27 recién. Ok. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Cómo les está yendo con la tarea que tenemos ya para la próxima semana? Yo no había tomado en cuenta que el segundo parcial es extremadamente corto. Prácticamente no hay cabida de tiempo para mucho, para avanzar mucho. Yo quisiera tener un trabajo mejor con ustedes, lograr mejores resultados con ustedes, pero lamentablemente para la próxima semana ya tendríamos que tener todos los videos listos. Hubiera querido darles un poco más de luces para hacer un excelente trabajo, un excelente análisis, pero en vista de que no tenemos tiempo, pues tendrían ustedes que producir los videos esta semana. Yo esta semana también tengo que entregar todas mis tesis, así que yo también tengo mis propias tareas que cumplir con otro grupo de estudiantes. En todo caso, vámonos a ir apoyando. Yo los iré apoyando en la medida que pueda, fuera de horas de clase, con distintos grupos que quieran hacerlo, pero no podrán ser con todos y tendremos que ponernos de acuerdo para ello. Yo para el día de hoy les he preparado un PowerPoint, quizá no es muy técnico, lo que he hecho pues es puro bla bla bla, o tiene demasiadas letras las exposiciones, mientras más limpias son, es mejor. Pero en esta he tratado más que de cumplir con la técnica de exposición, con las ideas que quiero transmitirles. Yo lo que les he pedido a ustedes es un análisis comparativo de tres países y les he entregado los tres países. En los tres países hay de todo, hay de más de un continente, hay Latinoamérica, pero también hay países europeos, o hay países africanos, o hay países asiáticos, o de Oceanía. Entonces, ustedes, lo que yo aquí voy a hacer, donde pongo siete, ocho, o diez países distintos, ustedes solamente lo van a trabajar con tres. Y va a hacer unos cuadros un poco más sencillos. La idea del análisis es partir de una metodología que ustedes puedan manejar, una metodología que a algunos les gusta llamarla científica. Y bueno, de alguna manera tiene sentido científico, pero que no es nada complicado. En esta misma metodología vamos a diferir un poquitito con lo que les enseñaron a ustedes en economía política en cuanto al pensamiento marxista. Ustedes saben que yo no soy marxista, pero suelo usar la metodología marxista en mis propios análisis, porque creo que es bastante adecuada para lograr comparaciones que sean de carácter objetivo. Bien, al hablar de análisis económico dentro del enfoque dialéctico, necesariamente implica entender a la economía no solo en su dimensión del tiempo, es decir, su dimensión histórica, sino además entenderla en las tres dimensiones que componen a una sociedad humana. En la primera, el primer componente es el llamado infraestructura, que es lo que ya ustedes aprendieron en economía política. El segundo componente es la estructura social y el tercer componente es la superestructura social. ¿Cómo vamos a enfocar estos tres elementos desde el punto de vista del análisis de las realidades? Expresadas en series numéricas, expresadas en series cronológicas. Pues vamos a empezar viendo lo que es la superestructura. ¿Qué cosa es la superestructura? ¿A qué se refiere la superestructura? La superestructura se refiere básicamente a todos aquellos elementos que permiten a una sociedad producir. Carlos Marx incluye en esta categoría lo que él llama los medios de producción. Dentro de nuestra economía clásica, a eso le llamamos bienes de capital. O el acervo de capital. Y estadísticamente siempre se lo registra bajo el nombre de formación bruta de capital fijo. Entonces, cuando yo estoy observando la formación bruta de capital fijo, lo que estoy observando es precisamente este elemento básico que constituyen las herramientas, los medios de producción, que le permiten a la sociedad producir bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. La estructura social pues se refiere a los seres humanos, se refiere a las personas, se refiere a los componentes, al conjunto de células que componen esa sociedad, los individuos. En la metodología marxista pura, él analiza a la sociedad en términos de sus relaciones de producción. Nosotros no la vamos a analizar necesariamente en esos mismos términos, aunque sí vamos a hablar algo sobre relaciones de producción, o podemos hablar algo sobre relaciones de producción, pero básicamente el elemento clave dentro de esas relaciones es la relación con la infraestructura, la relación con los medios de producción, relaciones de propiedad con los medios de producción. Marcando distancias con la metodología marxista, para Carlos Marx, la base del movimiento social, la base de la dialéctica, el movimiento dialéctico de la sociedad, está dado en las contradicciones que a nivel de la estructura social se dan en torno a la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, la lucha social, la lucha de clases sociales, la división social se da entre los propietarios de bienes de producción y los no propietarios, pero que tienen que producir a través de medios de producción que son ajenos, que tienen que ser contratados, a los que Carlos Marx llama proletarios, los trabajadores. Yo cambio un poquitito ese pensamiento, esa es mi forma de pensar. Para mí el asunto no es la propiedad privada, la clave de esta lucha de clases. Para mí lo fundamental es el concepto de propiedad de los bienes de producción, privada o pública, privada, pública o comunitaria, o como la queramos nosotros ver. Es precisamente quien controla estos bienes de producción y cómo se da el control de estos medios de producción, lo que de alguna manera determina esa conflictividad social que Carlos Marx llama lucha de clases. Carlos Marx vive una época donde esa conflictividad como él lo había descrito se daba efectivamente entre proletarios y burgueses, dueños de medios de producción. Pero Carlos Marx no vivió el siglo XX. Carlos Marx no vivió la época de la post-depresión de la segunda mitad y finales del siglo XX. Y comenzamos a ver que esta relación antagónica se va dando sí, pero ya no dentro de esos dos grupos sociales o clases sociales. Más bien a partir del siglo XX comienza a surgir una nueva clase social que de alguna manera Carlos Marx no la observa. La observan otros filósofos del siglo XIX. Uno de ellos es José Martí que lo observa y escribe un documento sobre ello haciendo referencia a otro documento escrito por un filósofo británico Herbert Spencer. El documento se llama La esclavitud del futuro del socialismo. Y cuando uno empieza a leer ese documento va descubriendo una visión muy clara de lo que sería luego del siglo XX especialmente la segunda mitad en adelante. Es el surgimiento de esa nueva clase social que se va dando que va surgiendo y que hoy está prácticamente en todas nuestras sociedades en unas más que en otras pero que la vamos viendo de manera muy clara y esa es lo que Herbert Spencer y José Martí señalaban como la burocracia ¿no es cierto? Ese grupo social que asume el control de los bienes de producción que ya no son de una propiedad privada sino que son de una propiedad pública en términos de que el Estado es el que los asume pero siendo el Estado nadie porque el Estado no es más que una ficción jurídica el Estado no es más que una forma de organización pero no es una voluntad en sí es algo que tiene que ser representado por personas por individuos igual que los dueños de los medios de producción privados igual que los proletarios individuos con virtudes defectos ambiciones necesidades es precisamente el surgimiento de esa clase social que de pronto asume el control de no de la propiedad pero sí el control de medios de producción de forma directa o de forma indirecta a través de lo que es el manejo del Estado y es lo que vemos de alguna manera en muchas de nuestras sociedades modernas ese conflicto que se va dando esa ese uso a veces abusivo del poder político que determina finalmente el estancamiento social pero el estancamiento de unos grupos el empobrecimiento de ciertos grupos de la sociedad y por el contrario el enriquecimiento de otros grupos que lo hacen no a través de su propio riesgo sino básicamente manejando los riesgos sociales manejando la cosa pública manejando aquello que se supone debe estar al servicio de toda la sociedad ese no es una visión marxista pero de alguna manera yo me robo si así podemos decirlo un tanto ese pensamiento esa metodología marxista para llevarlo en el análisis hacia allá aquí ya no estamos hablando entonces ya de la estructura social aquí estamos hablando de la superestructura es decir ese conjunto de leyes ese conjunto de instituciones que a través del estado se forman para manejar el estado para manejar el conjunto social en nuestro primer análisis dime mija disculpe que lo interrumpa dice un compañero si le permite ingresar por favor con muchísimo gusto pero no lo veo aquí ya le dije ya todos los que todos los que me han señalado que están para entrar les he dado la entrada ahí hay no uno hay tres acabo de decir que los quiero ver pero se me volvieron a perder están ahí ok listo ok bien vamos a ver un primer análisis gráfico donde vamos a vamos a incluir uno dos tres cuatro cinco seis no perdón los países que yo les di a ustedes incluían esta lista de países que tenemos acá Uruguay creo que no se lo di a nadie pero la idea era analizar la trayectoria que estos países Venezuela Argentina Cuba Chile Panamá han tenido en la segunda mitad del siglo XX ¿por qué esos países a los que sumé también Costa Rica en América Latina? ¿por qué? porque estos países eran los países más desarrollados que tenía el continente cuando iniciamos la segunda mitad del siglo XX cuando iniciamos la carrera por el desarrollo Argentina particularmente llegó a ser el país más rico del mundo a principio de siglo y se ha ido deteriorando en el tiempo ya en los años 50 ya no tenía esa grandeza que tenía al principio del siglo pero seguía siendo una economía muy importante en el mundo Venezuela habíamos visto y ustedes tienen el documento que yo les pasé les ruego que lo vuelvan a ver para hacer su video porque les va a servir en su video Venezuela era un país emergente incipiente que nacía y comenzaba a surgir a partir de su riqueza natural era uno de los más despoblados de América Latina pero comenzaba a poblarse rápidamente a través de la inmigración y comenzaba a crecer de una manera desaforada proyectándose como en poco tiempo como no solamente como la economía más importante de América Latina sino como uno de los países más ricos del mundo y por eso les pedí que ustedes analizaran alguno de estos países y que lo comparáramos con países que en esa misma época 1950 eran países o pobres o con problemas económicos o países europeos que comenzaban a caer en términos de su propia evolución entonces escogimos por ejemplo de África Mauricio y escogimos Botswana dos economías emergentes de África que están creciendo como espuma ambos han superado ya algunos países de América Latina en términos de su producto interno bruto per cápita han superado a Ecuador han superado a Brasil han superado a a Perú han superado a Colombia y están próximos por ejemplo a alcanzar a Argentina esos en África también tomamos de África a Angola porque así como estos países estos dos países Mauricio sin recursos naturales pero sí con una posición estratégica muy interesante Botswana con recursos naturales pero con un atraso tremendo en términos de educación en términos de salud no es cierto pero que de pronto empieza a surgir empieza a cambiar empieza a transformarse y a caminar rápido hacia el desarrollo otros países de África como es el caso de Angola que surge para la independencia alrededor de 1975 surge desde una perspectiva distinta nace como país socialista de hecho el nombre original de Angola fue República Popular de Angola o República Democrática de Angola su segundo presidente luego de la muerte de Agostino Neto había estudiado en la Unión Soviética era un marxista de esos marxista marxista casado con una rusa quien asume pues la presidencia de Angola Angola es un país petrolero es la segunda potencia petrolera de África es un país de muchísima riqueza diamantes y otros minerales adicionales es también un país muy grande es decir no solamente tiene territorio sino que es un territorio muy rico muy fértil y rico en minerales Angola sin embargo no ha tenido con todos los recursos de los que ha dispuesto no ha tenido el desarrollo que han mostrado los otros dos de hecho vamos a verlo Angola es un país estancado es un país donde la pobreza abunda donde los problemas que genera la pobreza están al día y siguió un camino muy distinto a los otros dos o quizá los otros dos siguieron un camino muy distinto a Angola bien eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase vamos a ver montado sobre un gráfico el producto interno bruto per cápita de siete países el producto interno bruto per cápita que vamos a estar analizando en el próximo gráfico corresponde al momento 1990 2019 la fuente informativa es Banco Mundial las estadísticas del Banco Mundial los valores están expresados en dólares de valor constante de 2011 es decir no son dólares corrientes y vamos a tener unos valores un poco más altos de lo que generalmente vemos pero las proporciones se mantienen más o menos igual aquí tenemos a Angola Argentina Botswana Chile China agregamos a China en el gráfico que no está dentro de los países que les pedí que estudiaran Costa Rica y Ecuador vamos a ver el gráfico de abajo hacia arriba obviamente mientras más arriba estamos significa que el PIB per cápita es más alto y mientras más nos acercamos a al horizontal significa que nos estamos acercando a cero menor es el PIB per cápita veámoslo de abajo hacia arriba cuáles son los países que están en la parte baja del gráfico Daniela cuéntame tú Daniela Cedeño cuáles son los países que están en la parte baja del gráfico no puedo visualizar bien la imagen se me corta hasta la parte de los años ahora sí en la parte más baja están Angola no puedo visualizarlo bien y es este solo me sale hasta la parte de los años no solamente te sale eso bueno a ver me sale no es que es la imagen de la computadora lo siento me sale línea roja la línea roja que está la parte de abajo es Angola la verde la verde es China ok perfecto muy bien qué diferencia ustedes ven en la trayectoria de ambos si ustedes ven Angola las cifras parten del año 2000 Banco Mundial nos muestra cifras anteriores al año 2000 a pesar de que Angola como país nace en 1975 qué diferencia hay entre estas dos líneas la línea verde que representa a la República Popular China y la línea roja observen la tendencia de la línea verde va creciendo y crece de una manera sostenida y acelerada lo ven es una línea que se proyecta la de Angola en cambio sube muy lentamente marcando picos y valles picos y valles aquí hay un pico aquí hay un valle aquí hay un pico aquí hay otro pico y aquí baja sube baja sube baja sube baja ¿a qué se debe ese sube y baja? aquí no representa precisamente un esfuerzo productivo del país sigue la suerte que tiene el precio del petróleo es una potencia petrolera vende petróleo y sus ingresos dependen del precio del petróleo y por eso es un país cuyo producto interno bruto per cápita tiene esa volatilidad le llamamos volatilidad ¿a qué? a los movimientos de dispersión fíjense que la República Popular China no tiene nada de volatilidad parece un avión despegando Angola está llena de eventos de volatilidad es una línea muy quebrada ¿qué hace que China crezca de esta manera? ¿qué hace que Angola prácticamente no crezca? yo quiero que ustedes vayan pensando ojo China es un país comunista no estoy diciendo que porque uno es socialista y el otro no lo es no los dos son países socialistas pero el uno es mucho más exitoso que el otro ambos podríamos decir que tendría la misma superestructura pero no es igual la superestructura son distintas llevan la misma etiqueta ¿ok? llevan la misma etiqueta pero las etiquetas tienen el mismo nombre pero no son iguales ahora vamos a ver algunas diferencias de esas dos etiquetas diferencias fundamentales que es importante que veamos bien Emily más arriba de Angola y de China ¿quién estaba? Ecuador Costa Rica no Ecuador Costa Rica está más arriba este es Ecuador observen que la volatilidad que tiene Angola no es extraña sí y miren miren los picos que se dan y sobre todo aquí miren son idénticas ¿si ven? son idénticas aquí falta un año en Angola pero la forma de la una va por arriba la otra va por abajo pero la forma son idénticas ambos son países petroleros ambos son países petroleros ambos exportan petróleo y en ambos la economía es exactamente calcada en términos de que no surgen otras actividades económicas que hagan crecer a esa economía se cae el precio del petróleo y la economía se va al suelo sube el precio del petróleo y la economía crece como espuma se cae el precio del petróleo y todos nos vamos al demonio el uno es socialista el otro se supone que no lo es aunque dicen que sí lo es y de hecho la constitución parece serlo china que se supone que es el formalmente socialista no sigue la condición de los otros dos aquí no tengo a venezuela en este gráfico pero si ustedes ven venezuela lleva la misma trayectoria que lleva ecuador subió el precio del petróleo y boom subió el PIB per capita cayó el precio del petróleo y plazcata plum nos fregamos en los tres hay otro elemento común que vamos a verlo un poco más adelante todavía no se los doy miren entre Costa Rica y Ecuador miren quién está un país africano Botsuana Botsuana ¿quién les tocó Botsuana? ¿quién está desablando Botsuana? ¿quién? a ver chicos ¿quién tiene Botsuana? ¿ah? Alexis Jiménez Alexis pero no te veo hablando hijo que me has perdido cuéntame es que Alexis David ya 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 te escucho ahora sí te escucho cuéntame una cosa ¿qué características tiene Botsuana? ¿qué aprendiste tú de ese país? que comenzó desde muy abajo con aproximadamente 12 kilómetros nomás de carreteras asfaltadas ajá y prácticamente fue un país muy pero muy pobre que el gobierno o los gobernantes de ese país pensaban que que no iban a tener una economía equilibrada ya sino que iba que iba a ir prácticamente hacia abajo ya pero poco a poco fue creciendo económicamente gracias a sus reservas de diamantes y gracias al al desierto que tiene ajá tiene un desierto tiene un desierto que hasta donde leí que tiene la mayor cantidad de animales salvajes si tiene una gran fauna tiene otro problema que se llama el sida es el país del mundo donde hay la mayor incidencia de sida hoy es de 25% de la población es decir uno de cada cuatro habitantes de Botswana está enfermo con VIH y eso había reducido la esperanza de vida al nacer a menos de 40 años en el año 95 era menos de 40 años y los demógrafos decían que ese país tendía a desaparecer en menos de 20 años justamente por la epidemia de sida el país iba a desaparecer sin embargo el país no desapareció tuvo cambios importantes tuvo cambios de fondo y hoy Botswana es uno de los países con mayores perspectivas económicas del África dentro del África subsahariana es el país que muestra las mejores perspectivas y sin tener petróleo miren la diferencia entre el crecimiento de Botswana y el crecimiento de Angola de hecho el PIB per cápita de Botswana es superior al de Ecuador es también superior al de Colombia es superior al del Perú por si acaso bien más arriba ¿quién está? Costa Rica miren ustedes el PIB per cápita de Costa Rica mostrado en perspectiva histórica desde 1990 y miren el nuestro uno podría decir bueno es que Costa Rica es un país muy rico es rico en diversidad es rico en ecología no es rico en recursos naturales es un país que en primer lugar es altamente sísmico a toda hora está temblando la tierra uno no la siente pero está en permanente movimiento es una zona volcánica de muchísima actividad entonces es un país donde no puede haber edificios altos las casas son bajas las casas tienen techo de zinc justamente para darle menos peso a las casas y reducir los riesgos de terremoto si uno piensa en obras de infraestructura carreteras pues tienen muy buenas carreteras pero no son no tienen la espectacularidad que tienen por ejemplo algunas carreteras ecuatorianas hay carreteras de tres carriles donde el movimiento se da donde hay un carril que cambia de dirección de acuerdo al movimiento de la carretera o sea si uno dice eso lo compara con ecuador y uno dice wow ecuador se lleva a costa rica largo pero la población de costa rica tiene una mucha mejor perspectiva de vida calidad de vida que el ecuatoriano la pobreza es muy reducida hay zonas pobres si especialmente en la parte norte especialmente en la costa atlántica la zona de limones que es algo así como la provincia de esmeraldas de los costarricenses la frontera con Nicaragua tiene gran población de nicaragüenses que bajan a costa rica a trabajar en el café y en el banano pero el común de la población costarricense es una clase media que tiene una vida relativamente cómoda que ha hecho costa rica para tener la calidad de vida que tiene bueno es un pueblo oculto muy bien educado la educación es excelente yo diría que es la mejor educación que hay en América Latina pero tiene otra característica también y es un estado reducido un estado que se dedica a hacer lo que tiene que hacer salud de educación pero no es un estado que despilfarra en lo que no tiene que gastar sobre costa rica yo viví una anécdota es algo que me hace recordar a mi mamá porque alguna vez pues se lo conté a mi mamá lo conté en presencia de mi mamá y mi mamá pues cada vez que llegaba a visita a la casa me llamaba como al niño chiquito Alejandrito ve en cuenta tu encuentro en costa rica con el presidente y me hacía pasar vergüenza pues no pero bueno era mi madre ya tenía alzheimer en ese entonces y yo la complacía repitiendo mi historia repitiendo mi anécdota que se los voy a contar yo estuve estudiando en costa rica en el incae yo fui a hacer un curso de banca a costa rica y bueno todo el tiempo que recibíamos clases estábamos encerrados en en el campus del incae que es una hacienda es un un campo muy grande pero que queda en las afueras de alajuela hay un solo bus que pasa creo que cada seis horas uno no logra coger el bus no llega a la ajuela y si no llegas a la ajuela pues es imposible llegar a la capital que es San José bueno el día antes de viajar hacia Ecuador yo me fui a San José a caminar es una ciudad no muy grande es una ciudad parecida tiene ciertas partes la ciudad se parece en Ambato y empecé a caminar por el barro residencial muy parecido a Urdeza las casas son más o menos como Urdeza central así más o menos no los comercios sino las casas las viviendas y ese pues es el barrio de mayor categoría yo iba caminando y veo de pronto en una casa un individuo con manguera en mano un trapito en la mano limpiando un carro que a mí me llamó la atención esta persona porque me saludó muy amablemente lo vi y me dio la impresión de que ya lo había visto de que ya lo conocía y digo esta persona la conozco ¿dónde la he visto? o sea ¿será un ecuatoriano que vino a vivir a Costa Rica? ¿quién rayo será? no sé pero esa cara me es conocida entonces la persona se dio cuenta y se sonrió muy amable y me dice vos querés algo ellos vocean mucho hablan con el vos vos necesitas algo te puedo servir en algo entonces yo le pedí perdón le pedí excusa le digo perdóneme pero el problema es que lo vi y me pareció su cara conocida no sé de dónde lo habré visto pero me parece su cara muy conocida muy familiar entonces la persona se sonrió y me dice has estado leyendo el periódico en San José porque tú eres extranjero ¿no? digo sí soy de Ecuador me identifiqué como profesor universitario bla 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 entonces me dice sí seguramente me has visto en el periódico o en las noticias yo soy José Figueres presidente de la República de Costa Rica a mí me dejó frío me dejó frío porque ustedes imagínense verlo a Rafael Correa o verlo a Abdalá Bucarán o verlo a Lucio Gutiérrez no les digo Lenín Moreno porque no podría pero imagínense ustedes a cualquiera de los otros un domingo en su casa en pantaloneta sin escolta sin la tropa de gente que lo sigue y que gana sueldo por seguirlo no solo lavando un carro su carro particular el carro en el que se mueve donde va a trabajar y donde regresa a su casa todos los días manejándolo él porque no tiene chofer para mí fue un shock porque yo digo ¿dónde están los guardaespaldas? ¿dónde están los custodios? ¿dónde está la seguridad? ¿dónde está toda esa burocracia que vive rodeando a la casa del presidente ya y que andan metidos cabildeando no, no había nadie en la calle estaba él y estaba yo me dio una tarjeta esa tarjeta creo que mi mamá se quedó con ella y ahora ya no sé dónde rayo está pero me dice si quieres visítame mañana en la oficina para mostrarte algunas cosas yo le digo mañana estoy volando de regreso a Ecuador y dice bueno cuando vengas mientras yo esté en la presidencia me buscas que con mucho gusto yo te atiendo y yo le digo ¿y dónde queda el palacio presidencial? o sea yo pensando en Carondelet ¿no? o pensando en el palacio de San Carlos o en el palacio de Nariño en Colombia y él se ríe y dice no en Costa Rica no tenemos palacio presidencial está simplemente la oficina del presidente ¿cuánto gasta Ecuador en toda esa tropa que rodea a los presidentes que rodea a los ministros que rodea a los diputados que rodea al presidente de la corte que rodea al fulano de tal que rodea vengan ¿cuánto gastamos nosotros en todo eso? ¿cuánta gente hay que vive con excelentes sueldos de simplemente besarle los zapatos a las autoridades que viven de cabildear que viven de decir tranquilo yo tengo acceso al fulano tú dime lo que necesitas yo te lo consigo y vamos a medias ¿cuánta gente vive en nuestros países de eso? que hay que llamarlo por su nombre corrupción en Costa Rica el presidente es un vecino cualquiera del barrio que por la mañana se levanta muy temprano prende su carro va a trabajar y regresa a su casa a dormir que sus hijos van a la escuela pública que no tienen un chofer que lo lleve a la escuela pública porque se van en el bus del colegio y cuando se enferman van al hospital público sin preferencias de ninguna especie simplemente como ciudadanos eso forma parte de la cultura de ese país entonces es un país muy austero es un país que gasta en fondos públicos en lo que tiene que gastar lo que yo les estoy contando pues es de los años principio de los años 90 yo estuve en Costa Rica si no me equivoco el año 94 mucha agua pues ha pasado desde entonces pero no sé cuánto habrá cambiado pero la Costa Rica que yo conocí se las estoy describiendo un país simple un país donde la gente trabaja donde no hay pompas donde no hay esos lujos con plata ajena que tienen nuestras autoridades en nuestros países lujos con plata ajena porque somos nosotros los que pagamos todo eso el banquete en el salón amarillo del palacio de Carondelet pero ese banquete lo pagamos nosotros del bolsillo pues no no es que sea gratis no es que sea y la fiesta por acá y el evento por acá y el y y siempre son eventos masivos ¿no? eventos masivos donde nosotros siempre vemos gente gente y más gente y toda esa gente de alguna manera vive del fisco de los recursos que tienes que usar para vacunas de los recursos que tienes que usar para educación de los recursos que tienes que usar para comprar medicinas tú pagas sueldos y salarios por actividades que son absolutamente improductivas Costa Rica no tiene eso y entonces vean un país sin recursos naturales pero mírenlo por donde está simplemente porque tiene un sector público austero un sector público que no gasta en lo que no debe gastar y es un país allá perdido en Centroamérica Centroamérica es una zona de la más atrasada del continente Salvador Honduras Guatemala están entre los países más pobres de América Latina pero Centroamérica también tiene dos de los países menos pobres de América Latina el uno es Costa Rica y el otro es Panamá aquí en este cuadro no lo tengo a Panamá pero vamos a ver Panamá en otros gráficos bien subimos y encontramos Chile si ustedes se dan cuenta Chile también tiene altos y bajos todas las economías tienen crisis especialmente economías exportadoras de commodities como es el caso de Chile con el cobre pero fíjense que son crisis crisis muy cortas crisis de las cuales el país se recupera muy rápido y ahora la cerecita del pastel Argentina ¿vieron el video de Argentina? esta es Argentina sube como espuma cae como piedra sube como espuma cae como piedra y aquí cae se frena cae se frena cae se frena cae se frena cae 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 ¿qué vieron ustedes en su video de Argentina? que les pedí que vieran Wagner ¿qué viste tú? Wagner Macías hola te escucho hola Wagner uy como que te has perdido Juliana Benavides ¿qué viste en el video? en el video de España bueno en España también nos sirve en el video ¿qué viste? bueno le comentaba que en el video de España estaba viendo más que no sé si llamarlo demagogo pero sobre todo un presidente que pusieron este me reconocieron un parlamento o algo así y y esa estrategia que había ponía de 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 que iba a bajar impuestos y luego lo subía que poco llevaron a crisis en España ya a ver ¿cuál es el yo 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 me acuerdo y me río porque alguna vez en el primer parcial yo les estuve contando de que nosotros somos España nosotros heredamos de España todo lo malo entre ellos esas cosas España hasta hace pocos años tenía dos partidos políticos uno de centro izquierda y otro de centro derecha el de centro izquierda es el que hoy está en el poder pero ya no está en el centro sino que está mucho más a la izquierda el partido eh popular socialista y el otro que es el partido popular que es de centro derecha y este señor era de centro derecha él gana las elecciones y las gana abrumadoramente prometiendo bajar impuestos para salir de la crisis el asunto es que no solamente que no baja los impuestos sino que los subió los bajó antes de elecciones y después de elecciones los volvió a subir hasta que destruyó la credibilidad en su movimiento hoy es una coalición de socialistas y comunistas los que están en el gobierno y vamos a ver las consecuencias de ese hoy que es lo que está pasando pero eh el el caso de España es muy parecido al caso nuestro es decir y es igual al de Argentina Argentina entonces se lo puse fue a otro a otro grupo que viera el video de Argentina Argentina es un es un país espectacular en términos de lo que podríamos llamar corrupción o hipocresía política yo creo que los dos términos se dan la mano eh la vicepresidenta de Argentina que a su vez es ex vicepresidenta porque ya lo había sido antes y expresidenta porque también había sido presidenta de Argentina y hoy es ex hoy es vicepresidenta y tiene sueldo de vicepresidenta el problema es que cuando asumió la vicepresidencia le quitaron la pensión de ex presidenta y de ex vicepresidenta porque es una funcionaria pública pues como va a tener esa pensión de ex si ya está de nuevo en el cargo pues la corte de justicia falló a favor de ella y entonces ahora además del retroactivo que le tienen que pagar por el tiempo que no le pagaron ella recibe más de 24 mil dólares mensuales porque recibe la pensión de ex presidente la pensión de ex vicepresidente y el sueldo de vicepresidente recibe tres sueldos un poco parecido a lo que nos pasaba en Ecuador ¿no? y el actual presidente recibía la pensión de ex vicepresidente y el sueldo de presidente y bueno creo que eso se lo quitaron lo de el sueldito o la pensioncita de vicepresidente porque es presidente recibe su remuneración por presidente no necesita la pensión bueno en Argentina se la dieron y no le dieron una pensión le dieron dos diputados que tienen veinte asesores y obviamente cada asesor muy seguramente diezma porque mientras más asesores tienes mientras más es el número ese de personas que te rodean tenlo por seguro que a cada uno de ellos le va sacando una tajada ¿no? Argentina esa clase social que va surgiendo que es la clase política que no produce porque no es productiva más bien estorba la producción pero en cambio es la que controla la producción del país es la que controla la economía del país es la que decide quién gana y quién pierde en última instancia y es mantenida ¿por quién? es mantenida por las empresas y también es mantenida por los trabajadores que sí producen a través de impuestos yo les pedí que vieran el video a uno les puse el de España a otro les puse el de Argentina pero los casos son muy similares son muy parecidos ¿ok? el uno es de izquierda y el otro es de derecha pero los dos actúan exactamente igual porque una cosa es el membrete otra cosa es lo que representan dentro de la estructura económica lo que representan es una poderosísima clase social emergente que gana no porque produce que gana no porque trabaja que gana no porque arriesga lo suyo sino que gana simple y llanamente porque administra la cosa pública y porque tiene el poder para sacar dinero simplemente manejando la tributación sacarle dinero a quien a quien si lo produce sacarle dinero a las empresas sacarle dinero a los trabajadores a través del impuesto a la renta sacarle el impuesto sacarle dinero a la gente a través del IVA recursos para qué pues para pagar todo ese ejército que tienen a su alrededor más todo aquello que gira en torno a la muy graciosa corte que rodea al poder político bien Costa Rica es un ejemplo en esto aquí aquí estamos hablando estamos hablando de infraestructura estamos hablando de estructura o estamos hablando de superestructura ahora estamos hablando de superestructura la corrupción es un problema de superestructura la burocratización es un problema de superestructura El peso que significa el gobierno para la economía, que le resta competitividad, que le resta capacidad para competir en mercados externos y en el mercado interno, eso es un problema de la superestructura, de cómo estamos organizados. ¿Me explico? Aquí tenemos un país que el recurso es mucho más pobre que Ecuador, pero productivamente es mucho más dinámico y vamos a ver la dinámica de Costa Rica en lo productivo para que ustedes vean lo que es simpático. Yo me pregunto, ¿qué hace que un país produzca más que otro? ¿Qué hace que el empleo crezca en un país? ¿O qué hace que el desempleo abunde? Aquí tenemos la respuesta. ¿Se acuerdan cuál era el país que crecía más rápido? Que iba desde abajo, ¿se acuerdan? Era el último, ya había pasado el segundo, ya estaba pasando el tercero, ya estaba llegando al cuarto. ¿Se acuerdan qué país era? China. 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 Miren, esto es China. Formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB. 45%. ¿Qué significa esto? Que los chinos, de cada dólar que produce su economía, 45 dólares lo dedican a producir. Lo dedican a su superestructura. Lo dedican a crear empleo. Lo dedican a tecnología. Lo dedican a perfeccionar su aparato productivo. Es simpático ver esto en términos históricos con nuestra propia experiencia. Yo nunca estaba en China, pero China sí estaba en Ecuador hace algunos años. Y los primeros carritos que llegaron de China eran un poco carritos de risa, ¿no? Me acuerdo que un comerciante en Guayaquil empezó a traer carros chinos sin marca y le ponía su propia marca. No me acuerdo cuál era la marca del carro, pero le ponía hasta su propio apellido al carro, ¿no? Y eran carros bien malos. Además de feos, eran malos. Unos carros que a los tres meses de estar rodando ya les sonaba hasta la pintura. Horrible. Que se desarmaban caminando. Uno iba detrás de un carro de esos. Yo personalmente, cuando veía un carro de esos delante mío, bajaba la velocidad para poder pasarlo. Porque me daba miedo que se le cayera la defensa o que se le zafara un tornillo y que me rompiera el vidrio. El parabrisas. O sea, era un desastre. Hoy, 2021, ya vemos carros chinos que no tienen nada que envidiarle a un Toyota, que no tienen nada que envidiarle a un Hyundai, que no tienen nada que envidiarle a un carro de lujo europeo. ¿Eso es debido a qué? A esto. Estamos hablando de un país socialista. Comparémonos, entonces. Nosotros hemos llegado a destinar hasta el 40% del Producto Interno Bruto al gasto público, gasto de inversión pública. Y dentro del gasto público, mantenimiento de una burocracia que no produce. Que no genera un producto social. Que se desperdicia más que todo. Exacto. Pero también tenemos un enorme gasto en lo que llamamos el gasto social. Que hay que reconocer, en un país tan pobre como Ecuador, tienes que tenerlo. Pero cuidado. A la gente no la sacas de la pobreza regalándole cositas, regalándole dinero. A la gente la sacas de la pobreza capacitándolo para trabajar y creándole oportunidades de trabajo. Y es lo que pasa en China. Esto no es más que la creación de oportunidades de trabajo. Los chinos no están sacando a la gente de la pobreza, repartiendo bonos solidarios. China está sacando a la gente de la pobreza, fomentando la inversión productiva para que la gente tenga una plaza de trabajo. Entonces vemos que nuevas ciudades chinas van surgiendo y van creciendo y se van modernizando. ¿Con qué? Con la gente que emigra a buscar un trabajo. ¿Por qué emigran a buscar un trabajo? Porque hay una fuerte inversión en el país. Pero es una inversión productiva. Miren a Corea. Llegó también a casi el 40% y actualmente está estabilizada en el 30% del PIB. De cada 100 dólares que ellos producen, 30 lo invierten. Y ahí es cuando tenemos que entender la función que en una sociedad deben de tener las personas con niveles de ingresos más altos. Tienen ingresos más altos es porque tienen una mayor capacidad de ahorro que los demás. Pero ¿qué hacemos con ese ahorro? Deberíamos invertirlo. Y de hecho ese ahorro se invierte. El problema es que no se invierte dentro del país. Y entonces empezamos a hablar del mal de la gente. Desgraciados, poco patriotas, que no quieren invertir en su Ecuador, que se van a invertir a otro lado. Y en Ecuador, que es donde deberían de invertir, no invierten. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué se invierten en Panamá? ¿Por qué se invierten en Costa Rica? ¿Por qué se invierten en Estados Unidos? ¿Por qué se invierten en otros países y no invierten en Ecuador? Entonces ahí nos tenemos que remitir a la superestructura. ¿Qué marco legal tenemos? ¿Qué marco constitucional tenemos? ¿Qué seguridad le damos al inversionista? Y ese marco institucional que forma parte de nuestra superestructura, ¿dónde lo vemos reflejado y dónde podemos leerlo? Lo podemos leer en nuestras propias leyes, pero hay un instrumento mejor para leerlo. Se llama el riesgo país. Se llama la prima de riesgo. ¿Cuánto le cuesta al país conseguir un centavo en el exterior? Por la mala fama que tiene. Por la poca seriedad que ha mostrado. Por la poca estabilidad jurídica que el país ha tenido en los últimos años. Eso hace que no haya inversión. Vean, debajo de China y debajo de Corea, miren a Chile. No es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Pero por lo menos 20% del PIB lo invierte. Y ha tenido puntos donde ha llegado casi al 30% del PIB. Contrario es el caso argentino. ¿Sí ven? Por los años 70 la inversión era alta. Y miren lo que va pasando con la inversión. Aquí se coloca casi en el 10%. Hoy está alrededor del 15%. Si no hay inversión. No hay surgimiento de empresas. Si no hay surgimiento de empresas. No hay empleo productivo. Ah, pero los argentinos no tienen problema. Por eso tienen el Estado. Crean empleo improductivo. Es decir, cada vez son más los comensales que se sientan a la mesa. Aquellos con la cuchara más grande que son los que vienen con un sueldo del Estado. A comer lo poco que producen los que sí son productivos. La consecuencia es la alta inflación que ustedes ven en Venezuela, que ustedes ven en Argentina, por ejemplo. La consecuencia es la fuga de capitales que ustedes ven en los dos países. Y también de alguna manera en el Ecuador. Miren Cuba. Tenía un proceso de inversión del 25% del PIB hasta los años 80. ¿Esto se debe a qué? A rusos europeos del este, esencialmente. ¿Qué ponían la plata? Cuando todo eso se cae y todos los países socialistas desaparecen, miren lo que pasa con la inversión en Cuba. Se reduce al 5% del PIB. No hay inversión. Si no hay inversión, no hay industrias. Si no hay inversión, no hay empleo productivo. Qué simple que es la economía, ¿no? Y quiero mostrarles finalmente, aunque aquí no lo veo, ah, sí, aquí está. Quiero mostrarles Ecuador. Este es Ecuador. Este que estoy señalando. Si ustedes se dan cuenta, Ecuador, luego de los años 90, a finales de los años 90, sí tiene un importante proceso de capitalización. Este proceso de crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que se da aquí, es bien real. Y aquí este punto que tenemos aquí está representado con una obra muy particular. Esa obra tan particular es el oleoducto de crudos pesados. El SOTE. Que se construyó más o menos por 2004, 2005. Pero aquí también comenzamos a ver un gran proceso de inversión. Entonces uno dice, ¡guau! Una inversión superior a la que tenía Chile. significa que el Ecuador tendría que tener un crecimiento espectacular de su economía. ¿Pero qué pasa con el crecimiento de la economía ecuatoriana? ¿Ha sido tan espectacular como el de Chile? ¿Como el de Costa Rica? Definitivamente que no. Ya lo vimos. Y entonces cabe preguntarnos, ¿qué pasó? Llegamos a invertir casi el 30% del PIB. Pero a diferencia de lo que vimos en China, a diferencia de lo que vimos en Costa Rica, a diferencia de lo que vimos en Chile, a diferencia de lo que vamos a ver, a ver en Panamá, un gráfico más adelante, y ya les voy a explicar por qué Panamá lo grafico aparte. A diferencia de todos estos países, la economía ecuatoriana como que no avanza. ¿Qué pasó? ¿Alguien me lo puede explicar? Corrupción. Esa es una parte de la explicación. Tratemos de no pensar en algo tan malo, pero definitivamente está ahí. Dinero mal invertido. O quizás algo de mal invertido. Gasto disfrazado de inversión. Exacto. Recordemos que la diferencia entre el gasto y la inversión no es el nombre. La inversión per se es productiva. Yo invierto 100 para obtener 200. Si yo cojo 100 dólares y los invierto, es para que esos 100 dólares se me conviertan en 110, 120, 150, 200, y así sucesivamente. Esos dólares de más es lo que me representa el crecimiento de la economía. Pero si yo siembro 100 y no me devuelve nada, pues entonces yo lo que hice no fue una inversión, fue un gasto. Si a eso le agrego el componente corrupción, tendré entonces el resultado que estamos viendo. Estas son cifras, por si acaso, sacadas de Banco Mundial, que a su vez recibe información de Banco Central, Ministerio de Finanzas y todo lo demás. Es decir, son cifras oficiales. Entonces, observen ustedes cómo lo que ocurre en la infraestructura, las consecuencias de la infraestructura, de lo que ocurre en la infraestructura, lo sentimos en la estructura social, en la gente, en su forma de vida. Pero también los efectos de lo que ocurre en la infraestructura, también podemos explicarlo con la superestructura. Es como una semilla fértil que tiramos en tierra. ¿No es verdad? Sembramos una semillita en buen suelo, nos va a dar una buena planta. Lo sembramos sobre una piedra, la semilla se pierde. Y si decimos que estamos sembrando una semilla de calidad y lo que estamos tirando es un pedazo de de basura, pues lo que estamos es engañándonos o engañando. Yo dije que era una semilla de buena calidad, pero resultó algo que es estéril. Y por eso tuve el proceso de inversión, hice el gasto de inversión, usé los recursos financieros, una semilla de calidad. Pero... A ver, un segundo. Alguien está hablando de la calificación. La calificación también tiene que ver mucho con esto. ¿Quiénes son los que están invirtiendo? Invierte el Estado. Invierten capitales que no son precisamente de los más limpios del mundo. Son aquellos que invierten en economías que... Baja calificación de confiabilidad o alta calificación de riesgo. Bueno, vamos aprendiendo economía, muchachos. Entonces, fíjense cómo detrás de un número, cómo detrás de una serie, cómo detrás de un gráfico, ustedes pueden leer mil cosas. Si yo este gráfico lo borro y dejo solamente al Ecuador aquí, esto no me dice nada. Esto me está hablando de un país comunista que invierte y tiene resultados. Me está hablando de un país comunista que perdió al padrino y dejó de invertir. Aunque decía que era soberano. Yo no sé qué clase de soberanía es un país donde terminar relaciones con el padrino significa caer en picada. La verdad es que yo no veo soberanía por ahí por ningún lado. Veo un país que fue muy rico a principios de siglo, que atraía la migración europea y que hoy está más o menos en el puesto 60 en los países del mundo en términos de PIB per cápita, habiendo sido el número uno. Me explico. Veo la importancia de la inversión como motor del desarrollo. Lo veo en un país socialista y lo veo en un país capitalista. Estamos claros. Aquí no veo que venga el gobierno a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Aquí veo un gobierno socialista y veo un dirigente socialista como Deng Xiaoping diciéndole al mundo que ser rico es hermoso. O sea, vivan los ricos porque son los que nos van a sacar de la pobreza. Y resulta que es el secretario general del Partido Comunista Chino. Vengan ricos e inviertan su dinero y háganlo producir porque con ustedes nosotros también vamos a surgir. Y veo otro que dice Yankee Gojón, no quiero tus inversiones. Y el pueblo aguanta en hambre porque ustedes son dignos. Como si la pobreza fuera digna o fuera sinónimo de dignidad. Miren cómo nos hablan los números. ¿Pero qué método hemos usado? El mismo método de Carlos Marx. Relacionar la infraestructura con el bienestar de la estructura. Y explicando esta relación, ¿a partir de qué? De la superestructura. ¿Podemos ver más? Aquí tenemos a España. ¿Qué pasó en España con la formación bruta de capital fijo? ¿Lo ven? Hasta el 2006 llegó a una cumbre altísima. De ahí en adelante, ¿qué pasa? Ocurre un proceso de descapitalización. Esto no estamos, aquí no estamos hablando de, en términos de porcentaje del PIB. Aquí estamos hablando en dólares. ¿Pero si ven la caída? Comparen a España con Suiza. Y claro, Suiza es mucho más rico. ¿Por qué tiene una inversión más baja? Porque es un país más pequeño también. Pues España tiene 50 millones de habitantes. Suiza tiene apenas 8. Pero si vemos la inversión per cápita, la Suiza es mayor que la española. En términos per cápita. Con casi un quinto de la población. Miren ustedes. La inversión es casi, casi la mitad. Pero miren la diferencia de Suiza y España. Miren, aquí está la crisis del año 2008-2009. Miren el efecto sobre España. Miren la crisis 2008-2009 en Suiza. La formación bruta de capital fijo no creció. Pero tampoco cayó. Miren Argentina. Esta es Argentina. Miren la volatilidad. Y miren los últimos años de Argentina. Yéndose a Pique. Frente a Argentina, miren a Chile. ¿Tiene volatilidad? Claro que también tiene volatilidad. Miren, aquí está la crisis del año 2008-2009. Aquí tenemos una nueva crisis. Es la crisis de los precios de los commodities. Sin embargo, la inversión en Chile se sostiene. Esto es otro elemento interesante de ver. Las exportaciones. ¿Por qué es tan importante las exportaciones y las exportaciones de qué me hablan? Bueno, las exportaciones me hablan de cómo el país aprovecha su infraestructura. Me hablan de qué tan productiva es la estructura social. Y en países grandes la exportación no es tan importante. Pero en países chicos es fundamental. Es fundamental porque un país es como una finca. Yo produzco yuca, plátano, carne, gallinas, canchitos. Imagínense que todo lo que produzca yo lo como. En realidad, ¿cuántos somos en la casa? 12, 13, 15 personas, 20 personas en la familia. Se produce para 20 personas. ¿Cuánto hay que producir? No es mucho lo que haya que producir. El problema es cómo me visto si yo no produzco ropa. Cómo me calzo si no produzco zapatos. El cambio de vivienda. Tengo que salir a exportar mis productos. Para obtener ese dinero que necesito para ir a comprar zapatos, ropa, muebles y todo lo demás. Y resulta que mientras yo más produzca en la finca. Más capacidad de compra voy a tener en el mercado. Así son los países. Mientras más producen. Más capacidad tienen esos países para importar. ¿Qué es lo que significa la importación? Es salir al supermercado. Son las compras de todo aquello que yo necesito en mi hogar. Que yo necesito en mi país. Y que por el tamaño que tengo y por especialidad. No produzco. Porque no sé hacerlo. Porque no tengo la tecnología para hacerlo. Porque otros lo hacen mejor que yo. Entonces la relación entre las exportaciones y el PIB me habla mucho de los países, de su crecimiento, del crecimiento, de su poder de compra, de su poder para satisfacer necesidades. Y aquí tenemos primero a Botswana. ¿Lo ven? En 1960 exportaban el 26% del PIB. Miren para finales de los años 80. 68% del PIB están exportando. Y si ustedes ven, miren los niveles que mantienen. Entre el 60 y el 50%. Aquí hay una caída. Pero miren la recuperación. Aquí hay otra caída importante. Miren Suiza. 42%. Están siempre por arriba del 40%. Aquí llegaron al 72% del PIB en exportaciones. De cada 100 dólares que producían, exportaban. 72%. Aquí bajaron al 61%. Miren Costa Rica. ¿Si ven? Acá arriba está por arriba del 40%. Aquí bajan al 30%. De aquí comienzan a subir. Miren llegan al 44%. Y se mantienen sobre el 40%. La bajada. Están aún por arriba del 30%. Entonces es un país que una buena parte de lo que produce lo exporta. Lo convierte en poder de compra en el mundo. Poder para poder comprar en el mundo todo lo que ellos necesitan. Y que no producen. Miren Argentina. Aquí en el año 2000 dan un salto hasta 28. ¿Y qué pasa ahí en adelante? En este momento está más o menos por el 11%. Prácticamente nada. Y miren al Ecuador. ¿Dónde está ese Ecuador que no te veo? Aquí está el verde. Llegamos al 34% para en el año 2008. Si se acuerdan que del año 2000 al año 2008. Las exportaciones de Ecuador crecieron del 20%. Y ya iban derechito al 40%. ¿Pero qué pasa después del año 2008? Miren. Cae. 30%. Y bajamos hasta dónde? Hasta el 20%. ¿Por qué? Porque la economía creció endógenamente. Quisimos que la economía creciera en función de qué. En función de la inversión pública. En función del gasto público. En función de la producción nacional. Y somos un país de 18 millones de habitantes produciendo para 18 millones de habitantes. Con economías de escala pésimas. ¿Cuál es el resultado? Bueno, lo tenemos a la vista. Se llama crisis. No hay que hurgar mucho. Si ven este país que está saliendo de aquí. ¿Cómo se llama? Costa Rica. No. Este en negro. Irlanda. Irlanda. Irlanda que era la cenicienta de Europa. Una de las economías más pobres de Europa. Irlanda. La población irlandesa fuera de Irlanda. En Estados Unidos y en Australia. Es tres veces la población que vive en Irlanda. Porque Irlanda todo el mundo emigraba. Por la pobreza del país. Hoy es un país que tiene el PIB. Uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Semejante a Suiza. Pero ¿cómo lo ha logrado? Miren cuánto exporta. Casi 130 por ciento del PIB. Bueno, aquí tenemos a Suiza. Ya Suiza lo habíamos visto. Y creo que aquí no hay ningún otro extraordinario. Corea. Aquí lo tenemos. Miren a Singapur. Ese país chiquitito. Siete millones de habitantes. Metidos en un territorio. Un poco más grande que la ciudad de Guayaquil. Sus exportaciones están por arriba del 100 por ciento del PIB. Es decir, por cada 100 dólares que ellos producen, aquí están exportando 240 dólares más o menos. Y entonces Irlanda, que la veíamos tan arriba, miren Irlanda acá. Por eso meter a Singapur es algo tan difícil para poder entenderlo. Miren a Suiza aquí. ¿Quién es este que está acá arriba? Panamá. ¿Cómo hace un país con 3 millones de habitantes, que es Panamá, para tener un crecimiento del PIB como lo ha tenido? ¿Cómo hace un país con 3 millones de habitantes, que es Panamá, para tener un crecimiento como el que ha tenido? Pues exporta mucho más de lo que consume. Debajo de Panamá, miren, miren a Costa Rica. Mírenlo a Chile. ¿Dónde está Ecuador? Miren, está acá abajo. Esta línea gruesa es América Latina, el promedio de América Latina. ¿Quién está por debajo del promedio? Argentina tenía que ser. Cuba tenía que ser. Ecuador, mírenlo. Ya está sobre el promedio de América Latina. Es decir, ya Ecuador no se diferencia de la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. ¿Quiénes se destacan? Se destacan Panamá, se destaca Costa Rica, se destaca Chile. Las exportaciones son esa ventana que le permite al país producir mucho más de lo que consume. Pero que también le abre los ingresos para comprar todo aquello que no produce. La pregunta es cómo Panamá ha logrado este nivel de exportación. ¿Por qué Ecuador no lo logra? ¿Por qué? Miren ustedes el potencial de Argentina. Si Argentina lograra despegar su potencial exportador como lo tuvo en algún momento, Argentina sería una potencia. Pero miren por dónde están las exportaciones de Argentina. ¿Por qué? Porque tienen una superestructura que no deja que la economía avance. Que parte del supuesto que todo aquel que gana dinero es ladrón, es sinvergüenza. Que todo aquel que se atreve a ganar cinco centavos, salta al Estado, le brinca al pescuezo y se lo lleva como impuestos. Que si tú produces dólares, porque exportas y produces dólares, viene el Banco Central, te agarra los dólares, te paga por los dólares lo que le da la gana de pagarte en moneda local. Y todo lo que tú ganaste exportando lo pierdes, te lo quitan con el tipo de cambio. La pregunta es, ¿quién tiene valor para exportar en Argentina? ¿El gobierno? ¿Tenemos clara la película, muchachos? ¿Tenemos clara la película, muchachos? Aquí volvimos al PIB por habitante, en valores, en dólares internacionales de 2011. Esta línea que vemos acá, es el promedio del continente. Observen Costa Rica. ¿Sí ven cómo evoluciona? Al principio estaba por debajo del promedio. Acuérdense que en los años 50 habíamos visto que ni siquiera aparecía, era uno de los países que no estaban dentro de los más ricos del continente. Pero miren que después del año 2000 comienza a subir. Aquí ven, aquí está reflejada la crisis del año 2008-2009. ¿Sí lo ven? La crisis internacional que a ellos también los afecta. Pero miren cómo se recuperan enseguida y siguen creciendo. Miren Chile. Siempre por arriba de la línea. Y miren Panamá. Miren cómo crece Panamá. Finalmente vean a Argentina. Convergiendo hacia Costa Rica. ¿Dónde está Ecuador? Mírenlo aquí. Por debajo del promedio latinoamericano. Acá ni siquiera estamos por arriba del promedio. Estamos por abajo del promedio latinoamericano. Pero hay otra cosa que preocupa más. Y con esto le cierro la exposición que tengo acá, que les armé. Preguntas. Aquí estamos representando el PIB per cápita de Costa Rica, el de América Latina y el de Ecuador. La pregunta es el PIB per cápita de Ecuador que está por debajo del de Costa Rica y por debajo del de América Latina ¿Es convergente hacia las dos primeras o es divergente? ¿Qué piensas Stephanie? ¿Qué piensas? Ecuador converge hacia el promedio de América Latina converge hacia el PIB per cápita de Costa Rica o es divergente? ¿Qué piensas? Te escucho Stephanie. Divergente. ¿Ah? Es divergente. Divergente a Costa Rica. Divergente porque se aleja. Divergente porque se aleja. Exacto. Es decir, en vez de estar caminando hacia el desarrollo, estamos caminando para atrás. ¿Por qué estamos caminando para atrás? Porque otros están caminando mucho más rápido. Están logrando el desarrollo mucho más rápido que nosotros. Nosotros nos estamos alejando de ellos. Veamos en los coeficientes. Esta es la ecuación lineal. Aquí estamos suponiendo que es un crecimiento lineal. ¿No es cierto? Costa Rica, el PIB per cápita de Costa Rica, ¿cómo se está moviendo? De 1990 a 2018 ha crecido 346 dólares anuales. Es decir, al PIB del año anterior, cada año le vamos sumando 346 dólares. En América Latina, el promedio le vamos sumando 209 dólares. ¿Qué significa esto? Que Costa Rica se está alejando del promedio hacia arriba. Se está destacando del promedio. El promedio es 209, pero Costa Rica está creciendo 346 anuales. ¿En cuánto crece el PIB per cápita del Ecuador? 154 dólares. Estamos creciendo por debajo del promedio de América Latina, que son 208, y muy por debajo, menos de la mitad de lo que está creciendo Costa Rica. Por cada dólar que crece Ecuador, Costa Rica crece 2 dólares. Y ojo, es un país sin recursos naturales. Es un país sin petróleo, es un país sin oro, es un país sin minería, es un país sin nada. Lo único que tiene es fuerza de trabajo e inversión. Nosotros lo tenemos todo. ¿Qué me dices? Así empezó Japón también. Así también empezó Japón. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que estamos observando? Yo les voy a dar algunas conclusiones y luego quiero que ustedes me den también las suyas. La primera, yo no puedo hacer un análisis económico viendo un solo país. Porque si yo todo esto lo tapo y veo Ecuador solito, lo único que puedo concluir es que estamos creciendo en 154 dólares todos los años. ¡Bravo! Así se hace, esa es la década ganada, mira cómo crecemos. Si yo me veo solito, si yo no me comparo con nadie, si yo me paro frente al espejito y digo espejito, espejito, ¿cuál es el país más bonito? El espejito me va a contestar Ecuadorcito. Pero si yo no me paro frente al espejo de Ecuador frente a Ecuador, sino que me paro frente al espejo de América Latina, ahí ya comienzo a haber problemas, ¿qué está pasando? Soy un país con muchos recursos naturales y resulta que el continente latinoamericano en promedio está creciendo más rápido que yo. Significa que estoy caminando hacia los países más pobres de la región, cuando debería de caminar hacia los más ricos. Y si me comparo con Costa Rica, que al Ecuador no le llega a los tobillos en recursos naturales, ahí me tengo que asustar, ahí me tengo que preguntar qué carajo he estado haciendo durante todos estos años, donde me he convencido de que soy lo mejor, de que soy el modelo a seguir en análisis económico no podemos vernos, vernos a nosotros mismos en nuestro espejo significa engañarnos. Hasta Haití, que es el país más atrasado de América, si se ve en su propio espejo, va a notar progreso, pero el hecho que haya progresado no significa que esté bien, porque la sociedad, la humanidad, el continente está progresando mucho más rápido. Y si vemos el mundo, y si vemos estos países de África que hemos estado observando, y si vemos estos países de Asia que hemos estado observando, y si vemos a Nueva Zelanda, resulta que nosotros no solo que no nos hemos estancado, sino que estamos cada vez más lejos de ellos. Si antes nos parecía imposible alcanzar a Estados Unidos, y decíamos no, eso es imposible alcanzar a los Estados Unidos, ¿cómo los vamos a alcanzar? Eso es imposible. ¿Ustedes creen que los chinos no están pensando alcanzar a Estados Unidos? Ya alcanzaron a Ecuador, ya están alcanzando a Costa Rica, ¿ustedes creen que la meta de ellas no es apuntar hacia allá? ¿Nosotros a dónde apuntamos? ¿Alcanzar a Cuba o alcanzar a Venezuela o alcanzar a Argentina? ¿O alcanzar a Nicaragua que tampoco lo he puesto aquí en el esquema? ¿A quién queremos alcanzar? Porque a unos los alcanzo subiendo y a otros los alcanzo bajando hacia donde quiero ir. Segunda conclusión, el motor de la estructura social está en la infraestructura y la infraestructura no es otra cosa que la inversión acumulada. Un país que no invierte es un país que no puede crecer. La base del crecimiento es el trabajo, el trabajo productivo. Un país no puede crecer con trabajo improductivo repartiendo lo que poco que hay consumiendo lo poco que hay sin producir nada más. ¿Me explico? Mi tercera conclusión tiene que ver con la superestructura. Todo cambio en una trayectoria viene amarrado de un cambio en la forma de pensar, en la forma de ver, en la forma de organizarse, en las leyes que facilitan o que dificultan. ¿Nosotros hacia dónde hemos caminado? ¿Hacia la facilitación o hacia dificultar el progreso económico? ¿Qué ruta hemos seguido? Yo les estaba contando de Costa Rica y les estaba hablando de José Figueres. Ese presidente de Costa Rica tiene un antecedente muy particular y es su padre. en los años cincuenta hay una revolución en Costa Rica que la encabeza precisamente José Figueres padre y lo hace contra un gobierno de lo que hoy llamamos izquierda que estaba imponiendo ciertas ideas cierta superestructura que hoy está muy de moda. En esta revolución pues lo gana las tropas de Figueres él se hace con el poder y lo primero que hace al subir al poder simpático porque cualquier otro pues hubiera empezado a tomar revancha y a pero no es lo primero que hace es que desarma el país y desarma las fuerzas armadas en otras palabras termina con la institucionalidad de las fuerzas armadas no es que crea fuerzas armadas paralelas no 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 simplemente desbarata el ejército Costa Rica es el primer país de América Latina sin fuerzas armadas es un país desmilitarizado es simpático porque hay en el aeropuerto hay un cañón y es el único cañón que hay un cañón viejo y el cañón sirve para disparar las 21 salvas cuando va un jefe de estado que generalmente se lo recibe con 21 salvas de cañón pero no hay fuerzas armadas hay una policía más o menos eficiente que cuida fronteras que cuida las ciudades pero no hay ejército y yo me acordé en ese momento del por qué me había impresionado tanto este señor que coincidencialmente me lo encontré limpiando el carro de su casa porque en esos días precisamente que yo había estado en Costa Rica había sido el aniversario de la revolución costarricense que le había encabezado el papá de quien en ese momento era presidente de Costa Rica José Figueres padre y en su discurso una frase que a mí me me impresionó me impresionó muchísimo él dijo hace 50 años un día como hoy mi padre le declaró la paz al mundo en un mundo como este lleno de violencia lleno de de todo es común escuchar las declaraciones de guerra fulano de tal le declaró la guerra a Menganito Estados Unidos le declara la guerra a Afganistán Venezuela le quiere declarar la guerra a Colombia y le quiere declarar la guerra a Guyana y Argentina quiere declarar la guerra a Chile y Chile con la bronca con Bolivia pero no este señor no le declaró la guerra a nadie este señor le declaró la paz al mundo le dijo Costa Rica se desarma nos desarmamos no queremos ser amenaza de nadie no quiero que nadie nos amenace y es curioso que un país entre dos países que en algún momento fueron polvorín Panamá hasta los años en que estuvo Noriega en la presidencia y bueno Nicaragua hasta hoy con conflictos internos y externos desde hace más de 40 años y Costa Rica está ahí pegadito y no tiene ejército le declararon la paz al mundo eso díganme si no es una medida revolucionaria en la superestructura díganme si no es un paso para decir voy a caminar hacia el desarrollo sin lastres sin gastos que no necesito no quiero gastar en armas lo necesito para hospitales lo necesito para pupitres lo necesito para escuelas lo necesito para hospitales allá matense entre ustedes yo no voy a seguir comprándole armas a los traficantes eso en el momento que ocurrió fue una bomba si América Latina ha tenido una revolución seria importante profunda fue la revolución costarricense de la que nadie habla porque lo hizo un personaje de derecha me explico esa derecha de la que tanto se habla pues bueno dijeron nos desarmamos aquí nadie va a estar armado no necesitamos fuerzas represivas queremos ser un país de paz y bueno son un país de tanta paz que el presidente de la república no tiene guardaespaldas y no tiene miedo de salir a limpiar su propio carro un domingo en short frente a su casa aquí nosotros con lo del magnicidio y el magnicidio para arriba y el magnicidio para abajo el presidente no puede ni siquiera al baño hacer pipí porque necesita los guardaespaldas cuidándolo en costa rica no en costa rica el tipo agarra una manguera un trapito y se pone a limpiar su carro en la puerta de la casa recoge a su familia se la lleva a pasear y el día lunes tempranito va a trabajar en la oficina es el presidente de la república esos son elementos que yo quiero que ustedes vean que tanto la superestructura que tanto las ideas son las que nos frenan hasta qué punto eso que llamamos subdesarrollo no está en la falta de recursos naturales que como Japón como Costa Rica son escasos tampoco está en la cultura o en los no el subdesarrollo está aquí somos mentalmente subdesarrollados cuando vemos esto y somos incapaces de corregir esto cuando no somos capaces ni siquiera de verlo cuando vemos que alguien está trepando rápido en vez de preguntarnos cómo lo está haciendo porque yo quiero hacer lo mismo no empezamos a buscar 50.000 explicaciones de orden sociológica de los más pendejas para que para convencernos de que nosotros no tenemos el poder de nuestro desarrollo en nuestras manos que eso no depende de nosotros que somos un país perisférico cuya vida la gobierna otro y entonces la única salida que tenemos es pelearnos contra quien decimos que gobierna nuestra vida y a quien le echamos la culpa de todas nuestras desgracias en vez de tomar las riendas de nuestro propio país como lo hicieron los costarricenses y sacarlo adelante hasta qué punto ese subdesarrollo es una condición económica o es una condición de la superestructura me explico hasta qué punto está en la infraestructura veamos Uswana un país sin infraestructura 1200 kilómetros de camino nada más tenía no tenía más no tenía carreteras no tenía camino no tenía nada pero todo cambio de infraestructura se logra con qué con inversión ah pero es que tampoco tengo ahorro el mundo tiene bastante ahorro lo que necesitamos es canalizar el ahorro del mundo hacia nuestro país y crear la infraestructura que nosotros no tenemos con los recursos de los que sí tienen Uswana salió del hueco siendo pobre Costa Rica sale del hueco sin recursos sin recursos ¿y nosotros? ¿hasta cuándo seguiremos echándole la culpa a los yanquis y al imperio y a y a los oligarcas y a los banqueros y a y a todo el mundo de nuestras propias desgracias ¿hasta cuándo aguantaremos que un grupo social siga usufructuando del producto del país sin trabajar sin aportar sin doblar el lomo esas son preguntas sueltitas que se las quiero dejar a ustedes solamente para que reflexionen ¿hasta dónde? el destino del país está en nuestras manos no en las mías yo ya estoy del otro lado yo ya te voy a cumplir 68 años miren qué mal estoy yo de la cabeza que pensé que mi cumpleaños era ayer y me equivoqué no era